Hola señores y señores, el grupo rockero Alcaúl Hola, un fuerte aplauso a la piedra, a los rockeros Alcaúl, el grupo de rock, peraío, los muchachos con sabor, el rock El rock, el metal, el rock genuino, el que le gusta al público, a la juventud Rueda más adelante, vendrán los gentos Y el conjunto que caiga, el gallo de Maratí, el gallo de Maratí Así que les dejo a la consideración de ustedes En su presentación, la primera presentación ante el público El grupo rockero Alcaúl Alcaúl, el grupo rockero Alcaúl, el gallo de Maratí, el gallo de Maratí Alcaúl, el gallo de Maratí, el gallo de Maratí, el gallo de Maratí Alcaúl, el gallo de Maratí, el gallo de Maratí, el gallo de Maratí, el gallo de Maratí Gracias.